Ya se acercan las parejas a comenzar a bailar, es nuestra danza nativa, el pericol nacional. Nuestras manifestaciones culturales, tangibles e intangibles, nos ponen en contacto con lo más profundo de nuestra historia, de nuestra memoria y de nuestro desarrollo como nación. Balanceo a la derecha y espejo. El patrimonio tiene un balón enorme en el camino del desarrollo, en el camino del progreso. El pasado nos acompaña, sobre todo cuando desde el presente proyectamos el futuro. Balanceo al centro. Cuando uno ingresa, especialmente aquí en el Salón de los Pasos Perdidos, siente el peso de nuestra más rica historia, pero también sabe el compromiso de construir futuro. Pabellón nacional que el cielo encierra, y que enseñaste a ser libres a los hombres de mi tierra. Pabellón nacional. ¡Ahora! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias!